Los niños y niñas de Kinder estamos orgullosos de dar inicio a este proyecto de Descubro Mi Comuna a través del lente. Y así los niños de Kinder fueron los que dieron el vamos a la inauguración de la exposición Descubro Mi Comuna a través del lente. Donde los alumnos del colegio Children's School captaron con sus celulares y cámaras diferentes lugares y situaciones de la vida cotidiana de graneros. La novedosa idea fue gracias a la profesora María Cristina Silva, educadora de párvulos. Me di cuenta que los niños como que no tenían mucha identidad, como que no conocían su comuna. Y dije que este es un buen proyecto como para sacarlo y que conozcan su comuna a través del lente, que es entretenido. Y lo muestren a los adultos a través del ojo del niño, de la infancia. El proceso de toma y selección de las imágenes fue ardo. El ímpetu de los niños por sacar fotos dejó más de una anécdota en el camino y generó un espacio para compartir en familia los fines de semana. Ya que los niños acaban a pasear a sus padres por las calles de granero para obtener la mejor imagen. Fue una experiencia bastante placentera. La verdad es que los niños nos alegran mucho. Nosotros estamos dispuestos siempre a recibirlos con la mejor de las intenciones, con las mayores ganas posibles. Demostramos la labor que realizamos, los vehículos que tenemos, los implementos que utilizamos para trabajar. Están bastante interesados, bastante felices. Y eso nos enorgullece, nos gusta. Nosotros vivimos para la gente. La muestra estará abierta al público en el establecimiento ubicado en Avenida Luis Barros Borgoño 166. Hasta el próximo viernes desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Por su parte, el alcalde de Granero destacó la actividad y felicitó a los niños manifestando su intención de acercar la muestra a la comunidad. Bueno, primero me parece una muy buena idea de parte de las tías, pero también el respaldo de las mamás. Creo que la innovación educativa es parte fundamental cuando uno quiere que los niños aprendan de una manera distinta, de una forma diferente y que además sea entretenido. Si usted quiere conocer Granero Bajo la Mirada de los Niños, puede hacerlo en el Colegio Children's School y posteriormente en la Municipalidad de la Comuna. Alejandra Sepúlveda, desde el Departamento de Prensa de Diario El Rancahuino.